¡Hola, amigos! ¡Hola! Yo andaba navegando por los 30 Sin el amor que tanto deseaba Y entre mis labios tristes, vacilentas Una rosa sin daño se quemaba Con desesperación buscaba, buscaba sueñas Y soñaba la cárcel de unos brazos De unos brazos Pero me despertaba de mis sueños De mis sueños Y con el ala más impada Ese apedazo Ese apedazo Y de pronto Y de pronto en el último minuto Yo apuntó A punto De vestir y de negro luto Te vi llegar un feliz mediodía Y el otoño sin rosa de mi espera Se convirtió en florida primavera Cuando se unió tu boca con la mía 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 Con la mía Con la mía Con la mía Y tu beso Y tu beso En el último minuto En rosa Y en rosa convirtió mi negro luto Y mi canción de pena y de alegría Y por eso mil veces yo bendigo El día que me encontré contigo Cuando se unió tu boca con la mía 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 Con la mía Con la mía